Con la participación de compositores locales y grupos versátiles, el Ayuntamiento de Ciudad Madero llevará a cabo la celebración del Día del Compositor el próximo jueves 15 de enero en la Plaza Isauro Alfaro. Para tal efecto, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en coordinación con la Sociedad de Autores y Compositores de México, hizo extensiva la invitación a la población en general para que asista a este gran evento que iniciará a partir de las 5 de la tarde el citado lugar. Así lo anunció el secretario de mencionada dependencia, José Luis Martínez Navarro. Vamos a tener un evento el cual celebra con motivo del Día del Compositor que se llevará a cabo el día jueves 15 de enero aquí en la Plaza Isauro Alfaro. La intención obviamente es reconocer a compositores importantes de Tamaulipas, pero también dejar claro que la autoría y sobre todo la composición de muchos de los artistas locales, pues tienen un suficiente y probado respaldo a través de la Sociedad de Autores y Compositores. Al respecto, el delegado estatal de dicha sociedad, Luis Enrique Montes García expresó su agradecimiento por las actividades artísticas que emprende el Gobierno Municipal de Ciudad Madero, siempre cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos de Autor y respetando los estatutos de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Para mí un honor que nos acompañen y darles a conocer la actividad que vamos a hacer encaminada a celebrar el Día del Compositor este día 15 de enero. Una actividad que el Consejo Directivo que encabece el maestro Armando Manzanero, pues instituyó para que se haga en toda la República Mexicana ya desde hace algunos años, a raíz de la Fundación de la Sociedad de Autores y Compositores. Una prioridad para la Sociedad de Autores y Compositores independientemente de celebrar el Día del Compositor, con la sociedad en general, con los compositores locales, tan pequeños, tamaulipecos, maderenses y de la zona conurbada. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.